Pues hago la toma de protesta y es un momento muy emotivo e histórico para la Facultad de Enfermería ya que tenemos desde el 2016 que no se llevaba a cabo este proceso. Es un gran compromiso adquirir este cargo como directora frente a la Facultad y llevaremos a nuestra Facultad hacia la excelencia y la calidad. Tenemos planes de trabajo en cumplimiento, el plan de desarrollo institucional que nos marca nuestro señor rector para cumplir con ello todos los objetivos y estrategias y llevar a nuestros estudiantes a una educación de vanguardia. Es un aspecto importante el hecho de apoyarnos con todo lo que es ahorita los avances tecnológicos para dar a conocer cuál es el trabajo al interior de nuestra Facultad.